Nosotros vamos ya, nos metemos, porque estuvimos recién diciendo lo que se están diciendo, se están tirando con de todo en la interna libertaria, y alguien que sabe mucho realmente, porque estuvo ahí adentro, porque conoce a los personajes, y porque nada más y nada menos, no puedo nunca decirlo sin un dejo de risa, pero bueno, nada más y nada menos fue la CM de Conan, de alguien tan importante como es hoy en la Argentina el perro fallecido, lamentablemente del presidente de la nación. Estamos hablando de la ex-CM de Conan, Claudio Oviedo. Claudia, ¿cómo estás acá? Te estamos con Abuelito Más. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, porque estoy un poco engripada. Sí, la ex-Community, que no tuve nada que ver con mi ley de la otra comunidad de otro presidente. Cómo no, bueno, vos tuviste una cercanía. Estoy riendo. No sé ustedes, yo lo conozco, papelón, todo lo que están haciendo, no me extraña nada. No estoy viendo ese candombe, ese cachivache. Yo ya, no sé si haces referencia a lo que está pasando ahora con Pagano y a otra, el innombrable. No sé si es eso. Se están peleando. Ayer a la noche se tiraron, se dijeron de todo. No sé si lo viste, de Pagano y Lilia. Sí, sí, el Twitter, sí, claro. Bueno, Lilia, pero ella siempre es así. Ella cuando tiene cercanía con el presidente, y ella, Pagano, sigue estando con mi ley. Entonces, a ella le molesta inventaron un montón de estupideces. Estaba leyendo, recién no la había visto. Pero de Lilia no me extraña nada, y aparte ella estaba en tono amenazante, estaba muy pesada. Pero bueno, pues ya sabemos por qué, ¿no? Porque está mal por los chichitos, ¿verdad? Imagínate, estar ella última y tiene que estar todos los días. Perdón, perdón, vos dijiste que sigue estando con mi ley. ¿Quién sigue estando con mi ley? No, 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 que Lilia, bueno, no, que Pagano, a pesar de todos los días que le hace Lilia, ella lo que quiere lograr es que Pagano se canse y se va a llorar en mi ley, o haga lo que le quiera en mi ley, o haga lo que le quiera en mi ley. Ah, claro, claro, claro. Las molestan, las acopan, lo mismo me hizo a mí. Entonces me molestan, me dan tan cosas, entonces... Exacto, bueno, con Pagano no pudieron, y la volvió a atacar. Creo que subió ayer unos chats en Lilia. Y al final... Sí, sí, unos chats de ellos. Pagano, lo que decía... Sí, pero hablaban bien. Pagano, yo lo que leía era que le estaba recriminando a Lilia, que ella renunció porque quiso, no sé, a qué... Yo no la sigo mucho a ella. Porque estaba en muchas comisiones, claro. Claro, entonces, y todo lo culpaba Pagano, y Marcela no tiene nada que ver. Yo le estaba leyendo los trigo. La ensucia porque está mal, porque quiere medios, porque quiere prensa, porque está en lo que se da, porque deberlo a mi ley con Yuyito, es eso, no hay que otra cosa. Y los medios que más se quieren, que haya cabaret, digamos, ¿no? Esta señora, no, Pagano no, Máscara no la conozco. Pero Lilia siempre, siempre hizo Lío. Saca a la... No sé qué milagro que no la tocó a Karina, no sé. No sé. Todavía... Lo que pasa es que ella quiere pertenecer al círculo del triángulo ese de hierro, de milagro, y no está. Entonces, hace todos los veritos que pueda. Para hacer... La madre debe mandar Karina, Menem, todo ese grupo. Porque en milagro no se quiere meter, ¿viste? O sea, en todos estos líos los arma Karina, Menem y alguien más. Pero milagro está en otros. Eso, por eso quiero decir, digamos, Lilia... Lilia pareciera un outsider hasta dentro de la libertad avanza. De alguno outsider y también alguien que puede decir lo que absolutamente quiera y que nadie la para. Que nadie la para. ¿Por qué nadie la para a Lilia? Digamos, hay una versión que ella misma un poco deja entrever y que Pagano se lo dice ayer. Pagano le acusa de grabar videos, de distorsionar con los mismos aquellos que graba. Y la versión es que tiene un video del milagro. Por eso hace lo que quiere. Lo que debe tener. Lo que las cosas que debe tener. ¿Puede tenerlo, decís? Pero, mira, yo en 2019 hubo una conferencia y ella me vino a esperar con mil... No, mira, fue así. Me percibió en el... Diciendo que... O sea, fue así. Una conferencia... Yo en la Universidad de Palermo en el 2019. Ella había dicho que me iba a ir a agarrar, que me iba a gritar, porque decía que yo... No sé qué le había dicho. Yo igual yo armaba quilombo o no agarraba. Entonces yo armaba quilombo. Y la moto me iba a quedar casada. Bueno, entonces, en medio de la conferencia, yo estaba hablando con Daniela, la cantante, que era la novia de Lilia en ese momento, y se aparece ella atrás. Y el tipo... Después, Daniela me dijo que yo me iba a estar directivo, porque a lo último de la conferencia estaba Mila y con ella en la puerta. Me querían gritar, y para hacerme quilombo con Mila y... Entonces, la señora que me armó la conferencia me defendía. Me armaba un griterío, un quilombo... Casi le pegó a la mujer, ¿viste? Es en 2019. Y de aquí yo venía para toquear. La chica me decía, andá tenerte porque decía, te va a pegar. O sea, quería hacerme humillar a mí delante de Mila y a Ricardo. Bueno, entonces yo sigo caminando, me voy, di de vuelta y ella venía con Mila y en la cuadra del frente caminando. Y no le miraban. Y yo iba a los gritos, ¿viste? Y decía, vení, tú estás. Y yo iba loca y llovía. Y digo, vení, vení, ¿qué le tenías que decir? Y ni le miraba a ninguno de los dos, ¿viste? O sea, ellos me querían humillar delante de toda la gente que salía de la conferencia. Pero cuando estaban ellos dos solos, ninguno me miraba. Allá los gritos. Y después se tomaron un taxi, no sé qué. Entonces, ella se dice las cosas. Todo para llamar la atención, para molestar a las mujeres que están alrededor de Mila y... Es tremendo, es la mujer. Yo no sé acá dónde va a llegar. Es si se mezclan mucho las cosas personales, y hoy es el presidente y se está confundiendo todo, ¿no? Totalmente. Y aparte, lo peor es que ella habla en nombre de Mila y ustedes tienen que saber los otros. Y Mila no dice nada, es que se queda calladita, porque sabe que esta abre la boca y lo hunde. Es un peligro a esta mujer. Bueno, él la trajo que se joda, ¿viste? De último. Por tema de él. Pero lo que pasa es que ahora se la agarró con Villaruel. Pero ese no es Mila y Mila y no creo que la mande hablar mal. Ese es el Caputo, Martín Menem y la otra, y Karina. Son capaces de querer sacárselo encima a Mila y a ella, no importa nada. A los menes. Y Mila y el menes, porque el menes sabe que todo lo que está haciendo en materia económica, él no lo escribió. Él no es responsable de nada. Todas las cosas la está haciendo Caputo, que eran cosas que iba a hacer Patricia. Así que, mucho no le importa, ¿no? Si no, se pondría un poco de pantalón y le diría, chicas, basta, o de Lilia, basta. Y muchas veces, en las campañas, decía, Lilia, basta, Lilia, que se peleaba con la gente. No, 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 ni se gasten, porque esta ya, o sea, o alguien, es mi teoría, que está tratando ya de gastar a Mila y porque era última siempre, y ya las notas, mirá, en cualquier momento ya ni siquiera la van a llamar para hacer notas, porque ya es un cabaret. ¿Está tratando de gastar a Mila y decís? Sí, ya que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué razón haría eso? Sí, porque está quedando última, ya, de que toda la llamada no va a ascender. Yo para la próxima elección, ya me dijo Bonacci que no la tienen en cuenta. Y me imagino que el macrismo va a... Está tratando de llamar la atención del presidente. Totalmente. Como una niña. Sí, claro. Y yo digo, esto en cualquier momento se va, con cualquier, no sé, con el peronismo, porque hasta se puso a defender a los montoneros, una mezcla hizo. Ya ni sabe lo que dice, todo con tal llamar la atención. Y con una figurita, viste, decorativa, que anduvo con Mila, bueno, llama un poco la atención y arma un poco. Y es un... Como es tendencia en Twitter también, entonces la convoca para que hable y diga estupideces. Creo que no... A Melín ni le llega, porque él está en otra. ¿Cómo se diga? Él va con su chito a las óperas, a los eventos, y a ella la tiene a las 4 de la mañana triteando en contra de otras personas. Cosa que hace él, cualquier persona, no la hace. Ni siquiera la hermana de él. Está en descarte, pobrecito. No había... Más de eso no... Más de lo que hace no va a poder hacer. Eso... Solamente filtrar videos o inventar cosas. Pero ya la gente la tiene agarrada, ya sabe que las cosas que ella puede llegar a subir o son inventos, ella misma lo confesó, que ya subía, ya ha inventado. Y que tenga cosas de Melín, sí, eso va. Claudia, ¿cómo andás? Tomás García, te saluda. Ah, ¿qué es esto? No sé si escuchaste o viste en estos días, que salió como un audio de Lilia hablando sobre Spern. De que Spern... No sé si lo escuchaste. Que bueno, que Spern en redes no hace nada, que lo hace todo, no sé si la novia o algo así, y empezó a pedir... Novia. Esos sobrios yo los tenía, me lo habían pasado hasta en Alverde, y ya la verdad que... Primero me quedó como una demanda de San Servo, segundo, ella viste que trabajó para Spern. Y en esa época, en el 2018, mirá, me dieron esto de dónde viene. En el 2018 yo estaba con Spern, con la señora, yo los conozco. A todos los conozco yo hace... Ella cayó en el 2020, 2019, yo ya venía con Melire, en el 2015, con Spern, el 2012, los conozco a todos. Hablar de Spern, era de que me tiene vergüenza, porque le di el primer lugar a ella, que no se lo merecía, el grupo de WhatsApp, la mayoría de los que están ahora en comunicación de Grey, empezando por Doe, para abajo, el pasante, todos eran... Y yo los conocía todos, eran pibitos en esa época, 2018. Hacíamos las reuniones en la casa de... alguna de la casa de Spern, o si no, en la casa de Ike ahora es el abogado de Melire, este fanólogo, una cosa así. Bueno, ahí hacemos los Zoom y hacemos reuniones y van todos los de Conovin. La famosa es perfecta, que fue el comienzo de todo. Bueno, ella ni existía en esa. Ni Dana. Después cayó Dana, y ahí empezó todo el día. Y ella le dieron un lugar que no... Sinceramente, no se me decía, yo no enojé. Porque digo, ¿Cómo? ¿De dónde viene? Claro, imagínate. Se apareció un vizinho amarillo a hablar de... Coplayer. Y ella dijo... Claro, y ella dijo que en la campaña de estar presidente, si ganaba a Spern, iba a salir como la de David David Godiva por el obelisco, que se andaba, ¿viste? Sin ropa, una cosa. Para que ganara a Spern, ella iba a salir así en pelotas. Y ahora habla estas cosas de Spern, es una maldad. Ahí viene yo, yo estar también y media peleada, porque también él me dijo, que me dejó de lado. No, 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 la señora, ya con el sombrero. Hablar así de Necci no tiene vergüenza, la verdad que, no sé. ¿Y cómo, cómo es el personaje, justo lo nombraste, el Gordo Dan, de John Doe, todo eso que, que, que les hacen muchas acusaciones también, ¿no? En cuanto a campañas de, de odio y demás en las redes. ¿Vos cómo, pero bueno, pero, bueno, ahora, bueno, justamente ahora, ahora hay que, hay que encasillarlo, y no sacarlo de ahí. O sea, no, son eso, no, no pidamos más. O sea, de Oe, me acuerdo, se tiraban contra de mi ley, y también se tiraban contra de esto. Bueno, después cuando se pasó con mi ley, se tiraban contra de esto. Ah, están todos contra de esto. Pero bien que estuvieron ahí, cuando, nadie les daba bolilla, 2019, 2018. ¿Me llama la atención? No, no me llama la atención, porque también ahora están cobrando sueldos, suculentos del Estado, cuando les pudieron pegar, me pegaban. Y sí, yo los conozco desde el Club del Viernes, pero hay dos o tres que también nos quedamos afuera y, y ahora, lo mismo, no podemos creer las cosas que hace esta mojada. Es, pero no sé, depende de que sea mi ley que la frene. Igual les trae se mata la risa. No sé si se va a poner a discutir, se baja de nivel, estando los dos en la misma posición. Son los dos diputados. Imaginad, el turista de venir, disfrazarse del hombre araña, estar diputado. Es perponerse a discutir con el semejante, a no ser que lo difame o le diga alguna cosa ya demasiado de tono de demás. Es perponerse a discutir con esta mujer es bajarse de nivel. Y no lo hace. Porque si no le hace el juego a ella. Ella lo que quiere es pelearse con todo para ponerse en un nivel que no lo tiene. Por eso ahora hace el día tan pagano. Si ella no hace esas cosas, no figura. Nada, ya nadie le contesta. Esta no le contestó, la de Iván también le contestó. Solamente se mete con las personas que ya sabe que le van a contestar y va a hacer el escándalo. Ahí ni siquiera hace... No, nadie le contestó, pero tampoco nadie la para. Eso me llama la atención. Nadie le dice, va a dejar de hablar. Sí. Claro, no, no, en un espacio político tan importante como el oficialismo en el país, siempre hay alguien que maneja que le dice, bueno, vos no hablés más, no salgás a los medios por tanto tiempo. No, el otro día vi que dijo, no, no, la llevan, la llevan para pero me le ha dicho que me le presenta, me importa ser presidente, está ahí, yo no sé si viste la nota de las facturas, de las precios, del juicio famoso, de la fe. Sí, la tapa de noticias. yo lo dije, además, yo lo sabía eso, yo no le dije ni lo conté, se lo conté. No, muchas cosas me la había contado el famoso brujo, yo no conté nada, es un cofader que se la... perdón, la etapa de noticias de hoy, que dice que es que mi ley cobraba eso, que cobraba facturas del Estado, vivió el Estado un tiempo, de la mano de Cioni, bueno, justamente. ¿Vos lo sabías esto? Sí, pero aquí cuando chusmeando, esas eran cosas, primero eran las cosas privadas, de él. Una de esas cosas ella las sabía y las tenía escondidas, guardadas y en algún momento lo pensaba a decir, ¿qué iba a ganar yo para contar eso si eran cosas de él? Lo que a mí me llamó la atención era en 2014, 2015, porque yo estaba con esto, me empezaba a preguntar cómo podía ser yo para hacerle las cosas de él, cuando él se había empezado a juntar con Roberto, con esta, yo no sabía quién era, dije, bueno, pero es a alguien que le interesa el liberalismo, me decía, por favor, no me arrobes con la Fundación Acorda, no, bueno, y después un tiempo caí, claro, y no quería que lo asocien con el chimerismo, bueno, ahora creo que toda gente que el, lo que leí en noticias, nada, están todos acomodados, hicieron una gran vuelta a ver, a Marangón, ¿quiere Marangón y no, no sé si lo tiene, creo que no, no, Marangón no, creo que está, este, está en el ámbito privado, ahora creo que es asesor, es abogado, no sé qué, pero no, ya no está la política ni, es asesor, eso no, Marangón no, pero, pero hay muchos nombres, hay muchos nombres que hoy están en el estado, ahora, no, 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 pero lo más gracioso, ¿quién lo carpetó? ¿Quién? ¿De dónde? Yo tengo mi teoría, a ver, a ver, ¿cuál es tu teoría? Franco, y para mí Guillermo Franco, alguien lo carpetó, alguien, Franco, Guillermo Franco, ¿Franco lo carpetó al presidente? ¿De sí? Sí, sí, ¿de dónde van a salir, de dónde, de dónde van a salir todas esas pruebas? Y, y él sabía, Franco, sí, Franco estaba con ellos en el Banco Provincia, y Franco está ahí en la cuerda floja, se está meditando con Tarina, con, con, con el tarado ese de Caputo, con el tipo, no se va a jabardear por eso, es idiota, que Dios me perdone, el Caputo no es ir, que es una persona que no tiene, ni siquiera, es que tiene a Franco suiciente intelectual, el otro dice, parece que lo mandaron a callar a Franco, y yo, no, para, ¿qué pasa? Está muy en silencio, Franco, claro, ¿viste? Sí. Él no tiene nada que perder, ya está, más, él no se va a meter con, bueno, ya, él sabe que mi ley lo va a defender a Caputo, a Carina, y a, a Menes, creo que será el 3, ¿no? No sé, el 3, el 3, el 4, el 4, el 4, el 4, el 4, yo, alguien, de ahí, lo caro, te digo, yo, fue él. Mirá, fuerte, eh, fuerte. Nosotros, no tenemos nada que ver, sí, nosotros no tenemos nada que ver. Claro. Esas pruebas de las facturas, de dónde salieron, quién, quién las es, quién se las dio a, 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 quién se la investigó al Conada, me arrasó eso. Alguien lo capeteó muy fuerte, Miguel. Muy fuerte. Y es alguien que lo sabía. sí. Es alguien que lo sabía. Muy bien. Sí, 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 obvio, obvio. Y con, con las facturas y todo, es mucho. Totalmente. Claudia, te agradecemos, como siempre, muchísimo, la, la buena data que nos da. Muy bueno, es, es lo que sale en Twitter y aparte de salud. Son cosas que, que uno sabía, y pero, el chimerio se dejó palible, viste, que ella necesita más, ella necesita estar más arriba que el presidente. Ella ahora necesita estar más arriba, que yo he visto que el presidente, que toda la quinta doble, y que Fabio doble, que ahora, imagínate, esas cosas. Más madera. Listo. Chau, chico. Dios mío. Abrazo grande, que estés bien. Pasó, Claudia Oviedo, pasó, Claudia Oviedo, nada más y nada menos, que estuvo bien ahí adentro, que sabe mucho, que fue nada más y nada menos, que el ACM de Cona. ¡Gracias!